Muy bien, hoy vamos a aprender tres palabras en el idioma xénica. Tenemos la olla, la palometa y la tortuga, ¿ya? Entonces, estate muy atentos porque en estos segundos vas a aprender cómo se dice en el idioma xénica y cómo se pronuncia, ¿sí? Vamos a empezar. Oya. En el idioma xénica olla se le dice kotsuronaki. Ko-tsu-ro-na-ki. Kotsuronaki. Palometa. En el idioma xénica lo llamamos chomenta. Cho-men-ta. Chomenta. La tortuga. En el idioma xénica lo llamamos konoya. Ko-no-ya. Entonces, si te gustó, dale like, suscríbete para que sigas aprendiendo más palabras en el idioma xénica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!